cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis en rique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá saludos también al profesor antonio josé arias betancur y al maestro juan manuel serna la enciclopedia que camina maestro ley martín reflexiones y enseñanzas del otro maestro pero h morales en un libro que se llama 2020 2020 consejos prácticos para vivir mejor física mental social y espiritualmente llame de vez en cuando a un viejo amigo no tenga amigos a solteros indisciplinados las verdaderas amistades siempre son sinceras la prueba de amistad es darle a su amigo la llave de su casa pero tiene que ser un gran amigo y un íntimo amigo amigo es amigo siempre amigo útil es un hombre honesto siempre dele a los demás mucho más de lo que esperan siempre buscando material para agregar valor y enseñarle cosas que le sirvan a los oyentes de una voz en el camino y me he encontrado un artículo supremamente interesante de la british broadcasting corporation la bbc que dice por qué la vida moderna nos da dolor de espalda y cómo evitarlo hoy en día es la primera causa de discapacidad en el mundo y acá le vamos a contar por qué el 70 por ciento de las poblaciones en países industrializados sufre de problemas de espalda según la organización mundial de la salud oms 70 por ciento esto es demasiada gente hace 250 años dice la bbc de londres la vida era mucho más dura que la de hoy la mayoría de las personas morían durante su infancia no existían muchas de las comodidades que tenemos hoy y los trabajos requerían arduas tareas físicas sin embargo había algo que casi no existía el dolor de espalda esta dolencia en especial a la espalda baja no sólo es un problema de salud asociado con la vida moderna es el problema de salud más asociado con la vida moderna muchos expertos de la salud lo consideran la principal causa de discapacidad en el mundo la serie mundos cambiantes cuerpos cambiantes del programa de radio de la bbc de compas la brújula analizó la problemática de la mano del doctor vivar cregan reit escritor y profesor de la universidad de kent según gregan no hay dudas de cuál es la principal causante del problema la silla o más bien nuestro abuso de la silla como las sillas conquistaron el mundo y por qué estar sentado perjudica la salud es otro tema del que pronto les hablaré el dolor de espalda se relaciona con la lordosis o curvatura de la columna vertebral si la curva es demasiado grande o demasiado chica la espalda será menos eficiente explica el experto cuanto más tiempo pasa sentado en la oficina o en casa o en el automóvil mayor será la probabilidad de que la curva sea más pronunciada de lo que debería ser señalada eso es lo que nos causa el dolor que muchas veces resulta incapacitante los científicos lo llaman una enfermedad de desajuste evolucionario lo que significa es que nuestro diseño evolutivo está pensado para una vida activa y nuestro esqueleto necesita movimiento físico para mantenerse saludable ¿Será por eso que a bailar lo llaman agitar el esqueleto? de todas maneras de una u otra forma eso es un ejercicio y sería bueno ir a bailar yo hace tanto que no bailo y sobre todo no me muevo mucho porque me gusta es bailar vallenato o bolero en una sola baldosa continúa la información pero en los últimos 250 años los seres humanos adoptamos una vida sedentaria que cada vez exige menos movimiento lo que nos está causando graves problemas de salud ¿qué pasó? lo que cambió todo fue la revolución industrial que hizo que dejáramos atrás la mayoría de esos trabajos al aire libre que requerían esfuerzo físico eso tuvo un impacto inmediato sobre nuestros pies que se tornaron más planos y débiles causando dolencias en las rodillas y en las caderas pero fue la segunda revolución industrial también conocida como la revolución tecnológica la que más afectó nuestras espaldas el uso de inventos como la electricidad la máquina de escribir el telégrafo y el teléfono transformaron el mercado laboral a finales del siglo 19 y comienzos del 20 haciendo que muchos trabajos pasaran de las fábricas a las oficinas así las tareas manuales fueron reemplazadas por horas y horas de estar sentados con razones las empresas a veces dicen esa persona no viene sino a calentar silla la tercera revolución industrial la digital empeoró aún más las cosas haciendo que el sedentarismo tanto en la casa como en el trabajo se convierte en una epidemia y una de las principales causantes de nuestros males de salud actuales el dolor de espalda en números según el doctor cregan reit que ha escrito libros sobre los efectos de la vida moderna sobre el cuerpo la primera mención del dolor de espalda como afección médica se registró en egipto en el año 1500 años de cristo oiga hace 1500 años alguien dijo ay me duele la espalda me duele mi espaldita sin embargo hasta la revolución industrial las menciones a este tipo de dolencia fueron inusuales y solían estar asociadas a problemas de la vejez hoy la situación es radicalmente diferente según la organización mundial de la salud oms el 70% de las poblaciones en países industrializados sufre de problemas de espalda en algún momento de sus vidas en tanto la revista The Lancet publicó un estudio en 2018 que estima que a nivel global son 540 millones las personas que padecen de dolor de espalda Dan Lieberman profesor de biología evolutiva humana de la universidad de Harvard explica cuál ha sido el efecto sobre nuestras columnas de pasar tanto tiempo sentados nuestras espaldas se han vuelto más débiles a lo largo de las últimas generaciones simplemente no las usamos tanto como solíamos hacerlo afirma el problema de los respaldos Lieberman destaca que el problema de la silla no es solo que nos hace quedar quietos también el uso de respaldos nos ha afectado negativamente cuando te sientas en un banco o en el piso debes usar los músculos de tu espalda para mantenerte erguido señala el hecho de que en occidente pasemos tanto tiempo sentados en las sillas con respaldos hace que usemos los músculos de nuestra espalda muchísimo menos que antes y eso ha afectado nuestra postura y nuestras probabilidades de tener dolor de espalda dice el científico la doctora Judith Mekin, experta en biomédica de la columna en la Universidad Exeter del Reino Unido le explicó a la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres, por qué los músculos de la espalda son tan importantes nos permiten movernos, estabilizar y controlar la columna, señala sabemos que muchas personas con dolor de espalda tienen músculos más pequeños, observó la científica ¿qué podemos hacer? los expertos creen que para mantener la salud de la espalda hay que cuidar de esta musculatura eso no significa empezar a levantar pesas la clave dicen es hacer la cantidad adecuada de actividad física y movimiento los estudios muestran que tanto el uso excesivo como el uso insuficiente de la columna y cualquier otro tejido corporal causa problemas destaca Mekin con razón dicen también que órgano que no se utiliza se atrofia movimientos sencillos que eviten que la columna se anquilose y pasar menos tiempo sentados con respaldos podría evitar que debamos requerir cirugía una opción que muchas veces trae más problemas afirman los médicos el experto en anatomía y movimiento Gary Ward creador de una terapia llamada Anatomy in Motion A&M señala que no hay tratamiento único y universal para mejorar el dolor de espalda no hay uno solo no obstante aconseja analizar nuestro movimiento en busca de distorsiones que pudieran haber surgido como consecuencia de una lesión pasada que intentamos proteger Ward cree que identificando el origen de la distorsión se puede volver a llevar movimiento a esa parte del cuerpo mejorando la alineación corporal y la postura lo que alivia el dolor de espalda oiga, gran parte de los atropellos que se producen en los transmilenios y eso lo ve uno por televisión y muy esporádicamente cuando lo usa es ver la manera como para un transmilenio desocupados y las personas tratan de entrar unas sobre las otras ¿por qué? ¿será para dejar espacio a los que vienen detrás? ¿será porque van a llegar a llegar más rápido? no, es para sentarse para buscar puestos sentados y vean pues que estar sentado todo el tiempo no es lo mejor sería mejor que muchos de ellos que quieran tener una mejor espalda se vayan paraditos bueno eso era todo por el día de hoy Maestro Leymartín agradecimiento especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo por preferirnos a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germandiaz arroba jodemail.com mi whatsapp 322 218 75 67 desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa